Buenas noches señoras y señores al programa A Golpe de Estoque, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con músicos, toreros, ganaderos y mucho más porque aquí en el pueblo de Mojácar estamos muy comprometidos con el mundo del arte. Yo soy Jimena de Miguel y lo primero de todo, muchas gracias por esta oportunidad tan bonita. Para mí es un honor que todavía queden personas que se interesen por hacer visible todo esto y hoy voy a tener el honor de presentar testimonios reales de gente relacionada con el mundo del toreo. Yo puedo hablar del niño con el flamenco porque es muy especial. Lo he mamado, me he criado con ello y lo necesito para vivir. Es mi refugio cuando estoy mal y mi lugar de disfrute cuando estoy bien. Es mi manera de expresarme, en mi caso a través de movimientos de las manos y con las faldas, pero que es muy semeante al baile que él hace al torero al toro con el capote. Es una cosa así. ¡Ole qué bonito! ¡Ole qué arte! Son quiebros de cintura y movimientos de brazos que transmiten la verdad de un mismo sentimiento también a través de los gestos y las expresiones de la cara. Además no podemos negar lo que es evidente. La tauromaquia y el flamenco son primos hermanos. Ambos forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y sin ellos no sería posible entender a mi Andalucía porque están conectados a través de linajes familiares y culturas ancestrales. Y todo esto lo sé porque tengo amigos tanto toreros como ganaderos. Yo cuando voy a la finca Los Martínez Aguilar me siento como en casa. La sensación que tengo al ensayar es prácticamente la misma que cuando les veo entrenar en el campo o cuando tientan a un toro. Para mí eso me da la paz y la inspiración que yo necesito. Además la tauromaquia siempre ha sido una puerta a entrar a muchas artes que han fascinado por el hecho de que el hombre se enfrente voluntariamente al toro. Desde tiempos inmemoriales al toro ¿qué? Se le pinta, se le canta, se le narra y se le escribe porque transmite la verdad a un mismo sentimiento. Al final todo está ligado, quiero decir. Goya lo retrató en sus famosos 33 grabados. La música que engloba los pasodobles y las coplas de Antonio Molina y Conchita Piqué aluden directamente a los toros. Por no mencionar la infinidad de poesías que se han compuesto en su no. Sin imán leo, Federico García Lorca lo hizo con su amigo y torero, Ignacio Sánchez Mejías. Ser taurina y flamenca es una forma de ser inherente a personas como yo. No nos lo pueden quitar porque es que nos negarían el sentido a la vía. Para mí el toreo, el toreo es lo más grande que existe, el arte más puro y verdadero que hay. Y aún así yo respeto que haya gente a la que no le guste, pero tienen que entender que es algo que está enraizado en nosotros, que no nos lo pueden eliminar o prohibir. Y aún así yo respeto que haya gente a la que no le guste, pero tienen que entender que para nosotros es algo especial. Lo que pasa es que esa gente precisamente tiene una venda en los ojos y que no valora lo que de verdad importa. Y precisamente esa gente es la que no sabe que personas como yo, que nos dedicamos al mundo del arte partimos de cero, venimos de sitios muy humildes donde hay que trabajar mucho para que se te reconozca lo que haces. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque para eso estamos nosotros aquí, para mostrárselo, para enseñárselo. Y ahora tengo el honor de presentar al gran guitarrista español Jesús Pereira. Así que por mi parte, señoras y señores, no más que decirles que vivan los toros y el flamenco. Gracias. Gracias.